Hemos venido al apartamento de los millonarios les vamos a dar una pequeña muestra lo que botan los millonarios o sea los que tiran a la basura por aquí hemos llegado a lo que es a este basurerito observen que chula de espejo aquí está prácticamente todo un gabeteo completo miren ve, solo una limpiadita y observen que chingón este espejo esta pesado, déjame chequearlo esta pesado pero sinceramente lo botan y esta buena condiciones le vamos a dar una chequeadita una limpiecita y nos lo llevamos acompáñenme aquí sigue miren ve, han dejado esta buena bicicletilla una buena pintadita, una buena arregladita y la llevamos también, la vamos a poner aquí aparte observen que están todas las gavetas están bien chuladas miren ve, hay diferentes colores hay negro y también este que tiene una madera fina yo no sé por qué lo han tirado, sinceramente está buenísimo la silla no sé, no hay que hablar más porque la silla está bonita en buenas condiciones no vamos a hablar mucho de la silla que la vamos a llevar también además puede durar unos siete años más ustedes saben que yo las cosas le doy fin hasta que ya no dan más tenemos este, este es un gavetero este sí está un poco rayado pero nomás una lustradita, una pintadita y creo que sí aquí está el dinero tirado yo no sé por qué lo noto tenemos de todo un poco, ahí están todas las gavetas y no vamos a dejar absolutamente nada lo vamos a llevar todo esto es lo que votan los millonarios de los Estados Unidos espero que compartan el video les voy a seguir subiendo videos de esta calidad y conserven este este lo más bonito está debajo lo más bonito está debajo es un gavetero enorme, gigantesco nomás que tengo que traer refuerzo porque yo solo no lo voy a poder no, si aquí está todo lo más bonito, toda la gaveta está acá y el espejo que no se vaya a hacer pedazos porque el espejo sí qué bonito me veo así hombre espejón chulada y nos lo llevamos ahí estamos fuimos